Me parece que ser mamá para muchas empresas sigue siendo un problema. Pero vamos a revisar algunos datos. En México hay 48 millones de mujeres con hijos. Solo 4 de cada 10 trabajan. Del 88% que trabaja en empresas, solo el 53% continúa después de tener un hijo. El 55% vuelve a su antiguo horario laboral y solo 25% de estas pueden llevar a su hijo al trabajo. Aunado a esto, el estrés, la preocupación y la poca conversación que hay sobre el tema sigue alejando a las mujeres de sus profesiones iniciales, teniendo que buscar vías alternas para mantener el equilibrio en casa. Justifico que corras a una persona por estar embarazada o por hacer una familia. Y cuando me vieron llegar a la grabación con mi panza enorme, me dijeron que mi rango de voz no era el adecuado. Las empresas piensan que nosotras no tenemos cabida, no podemos organizarnos, cuando yo creo que es todo lo contrario. O sea, no porque soy mamá me vuelvo inútil en otras cosas.